Señorita, buenas. Hola, ¿qué tal, Katia? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Hace años que no te veo. Uf, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Sara Guzmán. Sara. Sí. Sara, ¿desde cuándo imitas al personaje que vienes a interpretar? Desde hace mucho tiempo. Desde antes que tú nazcas. No, mentira. No, lo que pasa es que yo tengo... He venido, bueno, caracterizada ya de un personaje que verdaderamente no destaca todavía acá. Bueno, destacó en el año 86. Cuando yo tenía seis añitos, La Loba, no sé si te acuerdas de La Loba, de Milagros Hernández. Puede ser, sí. Bueno, entonces, pero quiero identificarme ahora como Olga Tañón porque aunque no esté caracterizada como el personaje, quisiera ser el intento... Ha venido a imitar a Olga Tañón. Sabes que Olga Tañón es la mujer de fuego. Sí, de fuego. No es cualquier llamita. Nada, nada que ver. Bueno, Sara, es una mujer. Dinos fuerte quién eres y canta. Ok. Yo soy Olga Tañón. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. No te dejes engañar por lo que parece hermoso. El amor no es solo sexo. El amor no es solo gozo. El amor no es solo sexo. El amor no es solo gozo. Que si me dices te ama, que es mi dueño. Sorita hermosa. Tienes un lindo color de voz, pero nos falta un poquito de técnica vocal para llegar a ser la mujer de fuego. Lo que pasa es que yo he practicado con otra artista. Sí, me imagino. Y he venido caracterizada, pero me dijeron que no. Pero al menos estoy agradecida de estar acá y conocerlos a todos ustedes. Gracias a ti. Yo también canto, tengo mi grupo musical Orquesta Digital Son Guzmán. Por eso me llamo Sara Guzmán. Me encanta La Loba, me encanta Milagros Hernández, porque me parezco mucho a su voz. Si desea le puedo deleitar un poquito para que ustedes se vayan contentos al menos. Como una loba me siento yo, como una loba me siento yo. Sin el embrujo de tus caricias, como una loba me siento yo. Papito lindo, ven que te espero, que estoy ardiendo de ti. Muchísimas gracias por escucharme. Gracias. Suerte. Suerte, Sara.